en el departamento por el aumento de casos de suicidios entre jóvenes indígenas. La Gerencia Indígena de Antioquia, la Secretaría de Salud y organizaciones como la OIA se comprometieron a revisar los temas que hoy generan depresión en los adolescentes nativos. Se requiere un trabajo urgente con los jóvenes indígenas, según las autoridades. Jóvenes entre los 12 y los 18 años estarían atentando contra su vida. Es lamentable porque cada año los casos oscilan entre cinco a seis jóvenes. Frente a esta situación, la Organización Indígena de Antioquia ha creado un trabajo de manera articulada con la Secretaría de Educación para hacer un proceso de caracterización. Según las cifras de la Organización Indígena de Antioquia, el año pasado hubo tres casos y este año ya van dos. No solamente es en la subregión de Urabá, también tenemos un índice muy alto en el occidente, especialmente en el municipio de Frontino, en Murindo, tenemos muchos casos reportados de suicidio y muchos casos que realmente no se reportan y que no salen a la luz pública. La Secretaría de Salud asegura que la mayoría de casos se han registrado en el Urabá antioqueño, algunos por problemas intrafamiliares y falta de oportunidades. Para este año se van a empezar a construir dos malocas, una en Dabeiba y una en Urrao, donde vamos a tener consulta entre los dos, entre el médico tradicional y el médico nuestro y poder abordar la problemática. Hace tres, cuatro años era imposible hablar de esto. Las autoridades ya activaron la ruta de atención y con la Organización Indígena de Antioquia adelantan un trabajo de transfondo motivacional que acabe con la situación y prevenga las muertes en esta población.